Este filisteo incircunciso será como uno de ellos y Jehová me lo entregará en mis manos. Hermanos, David estaba seguro que iba a matar al gigante, porque David había matado osos y leones. Pero hay hermanos que quieran matar gigantes y todavía no han matado osos ni leones. ¿Sabe cuáles son los osos y los leones? Son los problemas, las calumnias, las dificultades. Cuando usted venza los osos y los leones, usted va a poder vencer al diablo. Hermanos, y dijo Saúl, está bien, vístanlo. Y le pusieron la armadura de Saúl, le pusieron bronce en sus brazos, bronce en sus pies, bronce en su espalda. Hermanos, le pusieron bronce en todo su cuerpo. Le pusieron una espada en la mano y un escudo en la otra mano. Y David empezó a caminar y caminaba puro robot, hermanos. Y dijo David, quítanme esto. Yo nunca he practicado esto. Es que cuando uno no practica, no sabe nada. Hermanos, es que la armadura no era de David. La armadura era de Saúl. Y nadie puede pelear con la armadura de otro. Usted pelea con su propia armadura. Hermanos, no le quita la armadura al pastor. Usted pelea con su propia armadura. La que Dios le ha dado a usted. La que Dios le ha dado a usted. Que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Hermanos, hermanos, y David agarró su onda. Pero hay hermanos que ni la onda agarran. Y David agarró su onda, su callado y cinco piedras de un arroyo. No crean, hermanos, que David agarró cinco piedras porque iba a follar una. David agarró cinco piedras porque David sabía que cuando matara a Goliat, iban a venir los cuatro hermanos más a defender a Goliat. Y si venían los hermanos de Goliat, David iba preparado para darle también a ellos en la frente. Hermanos, y David caminó hacia la línea de combate. Y el gigante cuando lo vio, se burló de él. Hermanos, yo creo que dijo Goliat, es el que va a pelear conmigo. Y le dijo Goliat, ¿Acaso yo soy un perro para que vengas a mí con pelos y piedras? Te voy a matar y le voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermanos, el gigante lo quería asustar a David. Pero David no se dejó asustar. Así como hay muchos hermanos que el diablo los tiene asustados y ni a la iglesia quieren venir. Se encuaban en la cueva como Elías y no salen para nada. Hermanos, pero David no se dejó asustar. David lo que hizo es ponerle una piedra a su onda y le empezó a dar vueltas. Y le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Y hermanos, y David le tiró la piedra al gigante y el gigante cayó al suelo. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y todos los felicitados salieron corriendo, tuvieron miedo a David. Hermanos, ahora ese gigante es el diablo que anda como león rugiente, anda viendo a quien asustar, anda viendo a quien devorar. Pero usted no le tenga miedo, denle en la cabeza haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, si David venció, también Jesús venció. Y si Jesús venció, nosotros somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, Jesús venció al diablo. Pero Jesús no venció al diablo hablando en lenguas. Jesús no venció al diablo, tan santo. Jesús venció al diablo haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Hermanos, pero hoy hermanos que están danzando, hablando en lenguas, que creen que hablando en lenguas y danzando, van a vencer al diablo. Hermanos, es bueno hablar en lenguas, es bueno lanzar, pero más bueno es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de su Padre. El diablo anda queriendo a quien devorar, anda queriendo a quien asustar. Por hoy hermanos, que el diablo los asusta y se encuevan, hermanos, en la cueva. Y no salen para nada. No crean venir ni a la iglesia, hermanos. El diablo los tiene asustados. Hermanos, no le tengan miedo al diablo. Tú, tú dile al diablo, tú no tienes autoridad contra mí. Y yo te avanzo en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanos, la piedra que la vi tiró al gigante. Esa piedra iba dirigida con el poder de Dios. Y también tú, dile al diablo, yo tengo el poder de Dios y tú no me vas a derrotar a mí. Yo estoy en victoria y yo te voy a derrotar a ti, diablo mentiroso. Diablo no tiene autoridad contra la iglesia de Jesucristo. Cristo la venció en la cruz del Calvario. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan.